¡Papás conversando y participando! Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Nos acompañan padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Número 24. La señora Connie está con nosotros. Connie, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Bienvenidas. Connie Ortiz. Gracias. Nos acompaña también otro papá, es el señor Juan Carlos Ramírez. Juan Carlos, gracias, bienvenido. Gracias a ustedes. La señora Zuli María de la Paz nos acompaña también. Bienvenida Zuli, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias. Y claro, por supuesto, nos acompaña una de las funcionarias también de esta secundaria, la maestra Alejandra Valenzuela, quien es facilitadora de la Escuela para Padres de la Secundaria Técnica 24. Alejandra Valenzuela. Gracias, bienvenida maestra Valenzuela. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nuestra invitada el día de hoy, que también nos ayudará a entender y a orientar sobre el tema, que es la licenciada Guadalupe Arellano, presidenta de la Asociación Nacional Cívica Femenina. Lupita, muchas gracias por acompañarnos. Que tal, buen día. Gracias a todos. Pues bien, entremos en materia y el tema es la importancia que representa para los padres de familia y, por supuesto, su repercusión en la escuela, la participación. La participación como un elemento fundamental para la construcción del futuro, de ese futuro que de repente se convierte en un presente para nosotros, para nuestros jóvenes, ya es parte de ese futuro que viene y es importante esa participación. Pero bien, entremos en el tema directamente. Ustedes como padres de familia, están participando en la escuela. Ustedes entiendo, algunos tienen sus hijos en primer año, en primero de secundaria. En el caso de Connie, está en tercero. Ya está en la etapa de irse a la, próximamente a la preparatoria vocacional. Qué bueno. ¿Cómo ha participado en la escuela? ¿Qué es lo que ha hecho Connie como madre de familia? ¿Cómo se ha acercado? Pues nosotros tenemos, bueno, en mi caso tengo una participación, siempre desde primer año hemos estado al pendiente de cómo se desarrolla el niño, de en qué podemos apoyar tanto a los maestros, porque es parte primordial el estar apoyando al niño, a los maestros y siempre presente con ellos. En el caso de ustedes, Juan Carlos de Zuli, como padres de familia, entiendo que sus hijos están en el primer año. Sí, así es. Entonces, su experiencia en este verano que está terminando es el primer año que estuvieron ahí. Siempre la expectativa y este nervio cuando van saliendo de la primaria para entrar a la secundaria, que es una nueva etapa para los chicos, y finalmente ingresaron, ya están dentro de la secundaria. ¿Cuál ha sido el papel que ustedes han jugado como padres de familia participando en la escuela secundaria, en este caso en la secundaria técnica 24, donde se encuentran sus hijos? Bueno, el papel que hemos tenido nosotros dentro del desarrollo de nuestro hijo a nivel escolar, pues ha sido, hay un taller para padres que se está desarrollando en el interior de la escuela. Tratamos de ir, de ser puntuales, de conocer a los profesores, de estar siempre al pendiente de las necesidades que tiene nuestro hijo para desarrollarse plenamente en el ámbito escolar. Finalmente, es responsabilidad de nosotros como padres y el apoyo que se nos brinda es por parte de los profesores. Las expectativas que teníamos de cuando iba a entrar mi hijo a la escuela secundaria, a este primer año que está a punto de finalizar, la verdad es que yo creo que sí han sido ampliamente cubiertas, y no sólo han sido cubiertas, sino que han sido rebasadas. Yo estoy muy agradecido con la plantilla de profesores de la escuela secundaria, número 24, porque nos ha facilitado siempre el estar al pendiente de nuestro hijo. Qué bien, y su experiencia, Zuli, ¿cuál ha sido esa experiencia? Pues ha sido muy buena, la verdad cuando entró mi niño empezó a andar mal, y yo fue cuando tuve contacto con los profesores, profesores en el cual ellos también me apoyaron diciéndome qué es lo que necesitaba mi hijo, en qué necesitábamos apoyarnos. Ellos fueron parte de esa situación para que mi hijo creciera académicamente, y también el participar en escuela de padres, que es muy muy importante porque vemos que pues todos tenemos los mismos problemas y nos ayuda al oír otros papás, cómo han sacado adelante a sus hijos, por medio de qué, cómo le han hecho, y eso pues es parte fundamental también para nosotros como los padres, y también la gran ayuda que nos dan los maestros al atendernos y al ayudarnos con el nivel académico de nuestros hijos. Alejandra Valenzuela, maestra y responsable como facilitadora de la escuela para padres. ¿Es fácil encontrar la participación de los padres de familia en esta etapa de formación de nuestros hijos? ¿Se cuenta con todo el apoyo o es complicado? Cuéntenos un poco. Bueno, se hace la labor, la invitación a los padres al inicio del ciclo escolar. No es fácil porque desgraciadamente pues hay que trabajar, es el argumento de muchos de los papás que tenemos que trabajar, y bueno esa es la realidad, tenemos que subsistir y muchas veces no tenemos los tiempos. Las experiencias que nos ha dado el dar este taller es que no siempre se puede, pero sí cuando está la oportunidad pues los papás están participando. Es una labor de todo el ciclo escolar el estarlos invitando, el promover algunos temas de interés para ellos, pero pues el proceso es ese, la invitación constante y debido a las necesidades que ellos tienen. ¿Lograr crear una cultura de participación con los padres de familia no es tan sencillo? No, sobre todo en este nivel porque ya tanto los alumnos piensan que ya los deben de dejar, los papás también están en esa etapa de que bueno ya es otro nivel, ya ellos se tienen que hacer responsables de sus actividades, entonces tampoco no es fácil en ese sentido porque tanto alumnos como papás dicen, no, ya estamos en otra etapa ya de más responsabilidad para los chicos, entonces ya esté tú más responsable. Claro, es una etapa de transición importante porque efectivamente el venir de la primaria es un acompañamiento muy cercano de los padres de familia y de repente entramos a esa dinámica que implica la adolescencia, los cambios en la pubertad, para después irlos a convertir ya en jóvenes ya con mayores responsabilidades. Lupita Arellano, entiendo que en la institución que estás presidiendo han trabajado con secundarias en varias entidades sobre estos temas de participación con los padres de familia. Platícanos un poco cuál ha sido la experiencia y qué es lo que han hecho con estos programas. Gracias, Polo, y me llama poderosamente la atención los comentarios que los padres de familia están realizando y voy a compartir con ustedes dos programas, el resultado de dos programas que hicimos en ANSIFEM, uno se llama Un buen ciudadano es un buen mexicano y este programa trata de rescatar justamente la idea del sentido de pertenencia a una comunidad que para el caso es una comunidad escolar, en donde padres de familia, en donde los alumnos, las alumnas y por supuesto los profesores se convierten en promotores de valores cívicos que permiten arraigar a los muchachos en algunos aspectos que tienen que ver directamente con la participación. Por ejemplo, sentido de pertenencia. Dicen por ahí un refrán muy bueno, nadie ama lo que no conoce y nadie puede entregar algo a su país si no sabe de dónde es y no siente que es su país. Y nada más les voy a compartir el resultado de una encuesta que hizo el Instituto Nacional de la Juventud. Le preguntó a los jóvenes si se sentían orgullosos de ser mexicanos y fíjense, casi el 54% de los jóvenes encuestados dijeron que se sienten muy orgullosos de ser mexicanos y el casi 38%, estamos hablando de casi la totalidad de la muestra dijo sentirse orgulloso y muy orgulloso, 38% orgulloso, el 34% muy orgulloso. Y esto habla de un valor que nosotros provocamos en el buen ciudadano. Es, esta es tu comunidad escolar y te tienes que hacer responsable de ella, de lo que pase, de lo que suceda a tu alrededor. El programa vinculó a dos generaciones, chicas de preparatoria que iban a las escuelas secundarias a dar pequeñas cápsulas cívicas, temas totalmente de valores cívicos, solidaridad, responsabilidad, bien común, respeto a su dignidad, etc. Entonces, los profesores de educación cívica les permitían su tiempo de clase para que ellas le dieran a su manera como jóvenes el tema de la semana, ¿no? Y lo más interesante es que después del tema les dejaban un reto. ¿Cómo vivir el respeto en tu casa y en la escuela? No saben qué programa tan revelador fue para nosotros, porque los chicos, las chicas de la secundaria, sobre todo de la delegación Azcapuzalco, que nos permitieron entrar, rebasaron nuestras propias expectativas en cuanto a sus retos. Hacían más de lo que ellos, de lo que nosotras esperábamos. Pero nos encontramos con un problema que ustedes están planteando. Muchas veces en la familia no había correspondencia con lo que ellos querían hacer. Por ejemplo… Vamos a quedarnos con este diálogo. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos ahorita, porque esto que nos acaba de decir es muy importante para dar pauta a lo que ellos como papás están viviendo en esta escuela secundaria y en todas las secundarias cínicas. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! Estamos de regreso y nos habíamos quedado con una idea muy importante que nos dejó Lupita Arellano, presidenta de la Asociación Nacional Cívica Femenina, acerca de la participación y dándonos unos datos muy importantes que había realizado el Instituto Nacional de la Juventud con jóvenes en secundarias y aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Exactamente. Bien, ustedes como papás, ¿han encontrado estos elementos de ese estudio? ¿Los han visto, los han vivido o los quieren inculcar por la importancia que representa para nuestros hijos ser buenas personas, buenos mexicanos? ¿Coni, Zuli, quién nos quiere contestar o Juan Carlos? Creo que sí es importante inculcarle ese valor a nuestros hijos acerca de lo que es el ser mexicano, los compromisos que esto conlleva y por qué no decirlo también, los privilegios que tenemos de ser mexicanos. en base a que tengamos una perspectiva más de colectividad, yo creo que vamos a evolucionar de una mejor forma como sociedad y evitando los individualismos que se han dado en estas últimas generaciones, de esa forma vamos a establecer un mejor vínculo de cada una de las personas, de cada uno de los ciudadanos con lo que es el tejido social. ¿Cuál es la sensación que el joven tiene al momento de desprenderse de sus amigos, de su escuela, desde donde le formaron y ahora va a otra escuela? Pues sí, es que ahorita los jóvenes, por ejemplo mi hijo, se encuentran en el proceso en el cual pasó rapidísimo la secundaria, son tres años, está en el proceso de la adolescencia totalmente, pierde parte importante que son sus amigos, ya es el vínculo que formó, ya son sus maestros, es su vida, ahorita él se siente totalmente enfocado en que es su mundo y ahorita viene el proceso de pérdida, de pérdida en el cual, pues como todos, tiene que pasar este... Esa etapa. Esa etapa. Y entrar en una nueva etapa con madurez para ir creciendo. Así es, pero es parte del proceso, entonces ahorita, él sabe que viene un reto diferente, que viene otro compromiso total, con la etapa de la prepa, pero siempre agradecidos con la secundaria, de tal forma que nos han apoyado en taller para padres, hemos estado al pendiente, el niño se encuentra totalmente feliz en la escuela, en el entorno en el que se encuentra. y el proceso fue difícil, tanto el de adaptación de primer año, que ya cuando lo pasa está en segundo, y se pasa tan rápido que ya viene proceso de pérdida, entonces el compromiso se tiene, la dedicación se tiene, los valores es lo que le va a formar el carácter, ahorita los tiene bien cimentados, está, pues se encuentra en su proceso de pérdida, aún mes antes de salir, pero contento, que bueno, que bueno, porque va a empezar esa nueva etapa, tiene que empezar a ver ese futuro, y estamos hablando de esa participación, que ustedes como padres de familia, en compañía de escuela, han tenido que hacer, para ir logrando a esa, esa personalidad de cada uno de ellos, Lupita, regresando con algunos de los datos, y la experiencia que ustedes han tenido ahí, ¿qué nos cuentas?, ¿qué otros elementos tenemos ahí de estos estudios? Sí, qué interesante lo que comenta Connie, porque justamente en la encuesta nacional de la juventud, el IJUVE, lo que dice es que, a mayor edad y mayor escolaridad, vamos perdiendo el sentido de pertenencia en nuestra comunidad, Ah, que interesante es, muy, muy interesante, y quienes más se sienten arraigados en una comunidad, son las y los jóvenes, que viven en comunidades pequeñas y rurales, por lo tanto, quienes vivimos en la ciudad, tenemos menos probabilidades de participar, de sentirnos parte de una comunidad, porque justo Connie dice, el peligro en el que está mi hijo, es que está en el proceso de pérdida, de sentirse parte de una comunidad, que ya hizo suya, y que ahora va a otra nueva, en donde tiene que establecer nuevas relaciones, en donde tiene que establecer y adaptarse a nuevos parámetros, entonces es muy importante que tengamos en cuenta que, por lo menos, casi el 45% de las y los jóvenes dicen, a menor edad me siento más parte, a mayor edad me siento más parte, pero del mundo, ya no soy ciudadano de una comunidad, sino del mundo global, digamos, Y esta comunidad de la secundaria es muy fuerte, por lo que acabamos de escuchar, o sea, se está dando ahí, Alejandra, ¿cuál ha sido esa experiencia que le ha tocado vivir ahorita? Estos datos que nos acaba de dar, la licenciada Guadalupe Arellano, ¿cómo lo están ustedes abordando, cómo lo están tratando por esa etapa tan corta, pero tan importante que significa el paso por la secundaria? Bueno, dentro de la currícula que llevan los alumnos, la materia de formación, yo creo que es muy importante para ellos manejar este tipo de temas, que sí, finalmente esta etapa de transición es un poco complicado, decía la señora Fónica, en segundo es más complicado, porque bueno, los alumnos se sienten intocables, se sienten dueños del mundo, sienten que nada les va a afectar, entonces ahí es cuando se viene el cambio, básicamente en el aprovechamiento, entonces ahí la participación, sobre todo la materia de formación cívica, al estar ahí presentes. Fortaleciendo esta parte de ahí, porque también nosotros pasamos por eso, nosotros también nos queríamos acabar el mundo, nosotros estábamos en esa misma etapa, y después nos dimos cuenta que el mundo es otra cosa, ¿qué otros más datos son ahí importantes, Lupita, que podamos comentar con los papás? Yo quisiera centrarme ya nada más en la experiencia, en el programa del Buen Ciudadano es un Buen Mexicano, uno, vinculamos generaciones, esto que ustedes dijeron es súper importante, las personas que están en prepa, se tienen que sentir responsables, de quienes están en secundaria, porque son la generación que va de la mano, entonces hemos visto como en la sociedad, uno de los factores que inhiben la participación, son las brechas generacionales, yo no me junto con, porque ya están grandes, o están muy chicos, son rebeldes, entonces nuestro programa, lo que pretende es cerrar esas brechas generacionales, por lo tanto, las jóvenes, previa preparación, llevaban los temas, y se los daban a los jóvenes, y entonces a los chicos de secundaria, entonces ellas se ponían en el zapato los maestros, de la complejidad que implica, vincularse con la generación que viene atrás y todas ellas, y con quienes van a convivir en la ciudad, ese es un elemento, otra cosa que hicimos en el programa, es explicarles, que todos los seres humanos, todas las personas, tenemos dignidad, y tenemos una característica esencial, que nos permite participar, que es la sociabilidad, ¿sí? Todas las personas somos seres sociales, por naturaleza, y esto tenemos que tenerlo bien claro, en la escuela para padres, y en nuestra convivencia, en la familia y en la comunidad, sobre todo porque estamos tratando, con una generación, que normalmente es aislada, ¿por qué? Por los medios de comunicación digitales, redes sociales, pero también por nuestros estilos de vida, en donde dejas muchas veces, mucho tiempo al niño o a la niña sola, porque sales a trabajar fuera de casa, ¿estamos de acuerdo? Entonces pasan mucho tiempo, tratamos de liberarnos del peligro que entraña la sociedad, entonces esto no le abona a la participación ciudadana, entonces una cosa que nosotras enseñamos es, somos seres sociales por naturaleza, necesitamos convivir y aprender con los conciudadanos, y esa parte es esencial en la educación cívica. Esta etapa de la que estamos hablando, es el bachillerato en general, que son los, que estamos en los seis años, precisamente de la formación, pero el hecho del rompimiento de una escuela a otra, o rompimiento en cuanto a que van a otra escuela, es donde se da esta sensación, y contra el estudio que nos acaban de decir, del deseo de pertenencia, de identificación. En el caso de Juan Carlos Zuli, como papás que tienen a un joven, que está ingresando, que está pasando por esa primera etapa, y ya está entrando al segundo año ya con la experiencia que Connie nos dice, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Ustedes cómo se están comprometiendo? ¿Ustedes cómo lo están viendo hacia futuro, para esta experiencia que Connie nos ha dado como mamá de tercero? Bueno, lo que nosotros estamos pretendiendo hacer en nuestro hijo, es inculcarle ciertos valores de respeto, de disciplina, hoy en día es muy muy complicado, la disciplina muchas veces, se confunde la disciplina con el maltrato, pero bueno, eso es un tema aparte, pero sí inculcarle de manera amorosa esa disciplina, y hay un dicho que dice, porque te quiero te educo. Alejandra, ¿qué están ustedes realizando ya desde la trinchera específica, en la escuela, ante este tema? ¿Cuáles son los programas, cuáles son las acciones que realizan, precisamente para trabajar en esta parte que los papás están viendo? Bueno, estamos trabajando en el taller de escuela para padres, precisamente estos temas, donde primordiamos los valores, qué tan importante es el acompañamiento de los papás, qué tan importante es que los chicos se sientan, que sepan que sus papás están ahí, que están participando, bueno, tenemos las dos vertientes, hay alumnos que de plano no quieren que sus papás estén ahí, porque de alguna manera se sienten vigilados, hay otros que les satisface mucho, es el caso, por ejemplo, de Max, que les satisface mucho que sus papás estén ahí, que sepa que en cualquier situación, están los papás para apoyarse, ¿no?, en ese proceso. Cuando empezamos nosotros a trabajar el tema de talleres para padres de familia, la respuesta que tuvimos era que en una escuela, un hijo le dice a su papá, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué hora estás en la escuela tan cerca? Cuando antes ni siquiera te parabas, y no es porque no tenga uno que está, sino la importancia que significa el estar siempre cerca de la escuela y no ser un papá depositario, que deja a su hijo y se va, y no sabe ni en qué grado está, ni cómo se llaman sus maestros, ni quiénes son sus... o sea, no sabe nada, nomás llega y lo recoge y se acabó. Eso es una cosa que ustedes tienen que trabajar muchísimo, ¿no, Alejandra? Y sobre todo que yo creo que los papás se han dado cuenta que el estar ahí como en el taller, por ejemplo, de padres, nos trae muchos beneficios, ¿no? El conocer a sus maestros, el conocer a las autoridades, el conocer cuál es el movimiento dentro del plantel, ¿no? Porque muchas veces, pues no sabemos cómo se manejan las cosas con las personas que los están cuidando, por ejemplo, prefectura, sus maestros, entonces, ¿qué tan importante es esto de que ellos sepan cómo son sus maestros, ¿no? Que bueno, finalmente, esa etapa de transición que hablábamos de que en primaria tienen dos maestros y ahorita, ocho personalidades diferentes, ocho diferentes tipos de evaluaciones, entonces también eso es importante, ¿no? Que lo sepan. Lupita, en la experiencia que han tenido como la asociación trabajando con las secundarias, ¿algún otra experiencia o dato importante que nos quieras dar? Ya estamos casi en el cierre del programa. Sí, sobre ese tema. Dos cosas, nada más. Uno, fomentar el valor de la solidaridad. Cuando los chicos se sienten responsables de otros, es lo que detona la participación. Y en esencia, la solidaridad es el sentir que tus problemas son los míos, ¿sí? El sentirme unido a ti. Ese fue un elemento de éxito en el programa. Y otro, el darles un quehacer específico para que se sientan parte de una comunidad. Es decir, si el reto de la semana en esta educación cívica es tener limpia la escuela, ¿qué es lo que te toca hacer a ti? Para que podamos tener esta comunidad que es nuestra, sentido de pertenencia, arraigo, orgullo por la escuela, somos todos, ¿sí? Soy un ser social, me toca una parte de esta responsabilidad. Entonces, se les va llevando de la mano para que al final no sea el problema de la maestra o de los directivos o de los padres o de mi compañero. Si sea la limpieza de la escuela es nuestra responsabilidad. Cuando logramos eso, es cuando le damos un paso y una razón de ser a la participación. Entonces, dos cosas, solidaridad y darles tareas concretas. ¿Qué importancia tiene y representa la participación de maestros, padres de familia y los propios chicos en la comunidad para lograr precisamente la construcción de un México mejor y de personas mejores? Connie, agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado como mamá aquí. No, gracias a ti. Un saludo, un comentario final, ya para despedirnos, su hijo que nos esté viendo también aquí o más tarde. Hola, hijo. No, pues agradecerles mucho que me permitan expresarles mis ideas. De verdad, agradecerle a la Escuela Secundaria Técnica número 24, a la maestra Alejandra. Estoy contenta. Estoy contenta. Soy una mamá de niño de tercero. También viene mi pérdida porque los padres que estamos en Taller para Padres hacemos una bonita amistad, tenemos una bonita relación. De verdad, no es que sea metiche, no, tengo cosas que hacer como todos, pero también me involucro con la educación de mi hijo. Y de verdad, de verdad, les recomiendo que agarren estas actividades porque da mucha felicidad interior, a uno como padre, de verdad, gracias. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Ernesto González Ortiz. Ok, ya está el saludo para Ernesto y para todos sus amigos de la secundaria. Juan Carlos, Zuli, igualmente cerramos, nos despedimos también en su participación. Gracias. Pues, apropiarnos de los espacios. Por estos tres años, estamos apropiados del espacio en el que se está educando a nuestro hijo. Y de verdad, yo los invito a participar. Es una experiencia bien bonita, el conocer a la plantilla de profesores y a todas aquellas personas que nos están apoyando en la educación de nuestros hijos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Zuli. Pues, un saludo a mi hijo, que es Maximiliano Yaber Ramírez, va en primero de. Muchas gracias a los profesores porque nos han apoyado bastante. Y yo sí quisiera invitar a los papás, a los de nuevo ingreso, de este ciclo que empieza, bueno, que va a empezar y a los que seguimos en segundo y tercero, que de verdad asistan al taller de padres de familia porque somos muy pocos de toda esa comunidad que es de la secundaria. Yo creo que no somos ni el 10% de los que vamos, pero es muy interesante y sí los invito a que asistan. Muchísimas gracias, gracias, Zuli. Alejandra, como parte del cuerpo académico de esta secundaria, ¿qué les dice a los miembros de la comunidad y en general a todas las secundarias que nos están viendo ahorita por este canal? Bueno, sobre todo agradecer el espacio que nos dan para el taller de padres, las autoridades y también los profesores, e invitar a los papás a que conozcan el taller, que se involucren con nosotros, que sepan, que lo vivan, que estén un día con nosotros, que vivan esa experiencia, que se den cuenta de que podemos apoyar a nuestros hijos de diferentes maneras, entonces que nos acompañen en este espacio que al final es para los papás. Bien, Lupita Arellano, presidenta de la Asociación Nacional Cívica Femenina. Gracias por compartirnos esta experiencia, esta experiencia en lo particular que han trabajado ustedes con padres de familia, en la formación y la participación de ellos en la comunidad. Muchísimas gracias. Esperamos también que nos puedan también dar datos para que en un momento dado ir fortaleciendo este tema. Por supuesto. En la unión hemos trabajado con las secundarias técnicas a través de los talleres por la paz y los talleres para padres de familia, este otro tema que ustedes están llevando. Por lo nada más una idea, creo que ante todo el panorama que tiene nuestro país, México está en nuestras manos, en las manos de padres, educadores, asociaciones civiles, y nos toca educar a buenos ciudadanos para que sean buenos mexicanos, en la familia, en el barrio y en la escuela. Con todo gusto les podemos compartir nuestra experiencia más adelante y un placer estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado, a quienes nos han seguido a través de esta señal de la DGS Media. Muchísimas gracias de estar aquí en este canal, en este programa. Es muy importante porque lo hacemos para ustedes, porque somos papás participando. Gracias que nos han acompañado hoy de la secundaria técnica número 24. Esperamos que otras secundarias más estén con nosotros y los esperaremos para seguir platicando y aquí participando con padres de familia. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias. 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 ¡Suelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México!